Les mandamos un gran saludo a Pablo, allí en el lavadero Flash en Colón y Teodoro Bronzini o Los Andes. Un lavadero que, esto es esencial y para tener en cuenta, tiene abierto las 24 horas, los 365 días del año. En el momento en el que usted desee grabar su vehículo, lo puede llevar a Flash. Estuvimos con él para que le cuente un poquito los servicios que brinda. Bueno, aquí estamos de visita en el lavadero Flash en Colón y Los Andes con Pablo. Bueno, ¿cómo andas Pablo? Muy bien, buenas tardes a todos los dientes y a vos. ¿Estás ayudando el clima como para que la gente venga y deje su vehículo en impecables condiciones? Hoy un buen día. Sí, gracias a Dios venimos con el clima bastante bien. Igualmente cuando está feo, laburo igual porque tengo abierto las 24 horas. Llega o no lluega, estoy abierto. Bien, eso es importante para destacar, las 24 horas. No importa a qué hora quieras lavar el auto, venite. A cualquier hora, tanto lo que es la cafetería, los accesorios que tengo para el automotor, como obviamente el lavado. Bien, el lavado. Vamos primero a focalizarnos en lo que es lavado. En este caso estamos viendo la pick-up atrás, pero haces todo tipo de vehículos. Todo tipo de vehículos, sí. Hacemos limpiados al tapizado también. ¿Eso por turno? El tapizado si es completo, si es con turno. Si es alguna parte que le interese nada más al cliente, los asientos, por ejemplo, lo hago en el momento. Una hora y ya lo tengo listo. Bien, parece fantástico. Siempre con alguien responsable verificando cómo se entregan los vehículos. Sí, sí, siempre estoy yo y bueno, si no, tengo un encargado que también verifica los detalles y todo eso de los autos. Si cambiamos de tema, vamos a los accesorios, seguimos sumando, sumando y sumando. Sí, siempre traigo cada vez más algo, siempre sale algo nuevo de accesorio y obviamente lo traigo y lo que no tenemos lo puedo llevar a traer. Me gusta cuando se suman servicios y en este caso estábamos recién charlando café de por medio. El hecho de los últimos cambios que has hecho en el lavadero que tiene que ver con más seguridad para el cliente y también para los vehículos porque, bueno, has establecido un sistema de cámaras, circuito cerrado. Sí, sí, pusimos allá hace un mes más o menos todo lo que es cámaras. Tenía cámaras, pero bueno, ahora puse más todavía. Bien, porque también podés llegar a trabajar como cochera. Tengo cochera, sí. Ajá, ¿para la gente de la zona? Sí, mucha gente que des por acá me deja el auto de cochera. Bien, y después el servicio de cafetería que ya es un clásico. Sí, siempre igual. Como tengo muchos negocios acá y talleres, bueno. Es decir, el delivery. El delivery, exactamente. Bien, independientemente de que si le hago el auto me tomo un cafecito. Obvio, ni hablar, sí. Has establecido en este último tiempo en cuanto a lo que es el lavado del auto algo nuevo. Tenés un lavado estándar y después el hecho de, bueno, te lavamos el capó. ¿Cómo es eso? Sí, se lava el capó adentro y los marcos. También lo podemos lavar el motor y también el chasis. ¿Eso es por donde llegada? Es por donde llegada, sí, sí. Perfecto. Bien, ¿y estás trabajando con un teflonado, con una acera especial? Tengo teflon líquido y después tengo una acera también que es buena. Perfecto. A la noche hemos visto muchos taxistas, remises. Es decir, de hecho yo sé que son los que están trabajando a la noche. Tengo una horita, voy a lavar el auto. Sí, más que nada trabajo a la noche con taxi y remises, pero siempre entran particulares también. Como ya saben que tengo ahorita las 24 horas, muchos viajantes por ahí vienen de viaje y ya aprovechan y lavan el auto. Perfecto. ¿Colón y Los Andes las 24 horas? Las 24 horas, sí. Bien. ¿Estás trabajando con alguna línea telefónica? ¿Aquí ir a un cafecito por la zona? 478-1951 y también tengo obviamente tarjeta de crédito y débito. ¿Por ejemplo un lavado se puede cobrar con tarjeta? Sí, señor. Bien, muy bien. Un servicio más de Flash. Pablo, gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.